Dame un beso, feliz aniversario, vuelve a decir falso, ¿por qué dijiste falso? ¿Por qué tal? ¿Dicieron si querían grabar el video? ¿Cómo están? Oigan, hoy es un día especial para mí, es un día muy muy especial, al menos para mí, yo creo que también para el pollo, que se estaba mordiendo las uñas ahorita. Oigan, porque un día como hoy, 13 de enero del 2000... ¿No sabes qué año es, pollo? Sí, el 2021, ¿no? ¿Nos casamos? Sí, yo también, sí. Ah, me hizo la mente así de casualidad. En el 2021, nos casamos por la iglesia, ustedes sabrán que fue cuando decidimos... No, en el 2021 te sacaste la lotería. Oigan, yo estoy toda romántica, tratando de decir, ay, nos casamos en esa fecha, quiero acá tirar, ya saben, como amor, romanticismo y pollo me lo arruinas. Pero sí, te sacaste la lotería romántica también. Oigan, fíjense, les voy a decir una cosa, ustedes saben que en este año que se fue el 2023, pues hemos pasado de todo, no ha habido alegrías, tristezas, discusiones, muchísimos momentos de todos se viven en una relación, ¿no? Pero no nada más tenemos tres años juntos, ustedes saben, o los que nos siguen de hace tiempo, que tenemos 17 años juntos y tres que nos casamos, porque vivimos muchos años en amasiato, ¿no? Que el viejo me obligó a casarme con el pollo, él me obligó, ¿qué? ¿Me obligaste? ¿Qué? ¿Cuándo te obligué? Si tú andabas a rascarnos por mi pollo. ¡Arrastrándome, no es cierto! A ver, viejo, corrija esto, miren. Les voy a decir, yo no estaba preparada para contra el matrimonio, pero el viejito me obligó a casarlo. ¡Ay, el pollo no viene! ¡Ay, el pollo! ¡Convénselo, convénselo, te dije, yo te dije que lo convenciera! Sí, sí, tú, tú, tú. Bueno, como sea, quiero decirles que hoy estamos cumpliendo tres años. ¿Estás contento, pollo? ¿Qué piensas? ¿Qué ha pasado en estos, no, porque no son tres años nada más, en estos 17 años estando juntos? ¿Él quiere cámara, el viejo? 17 años. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido? Diles cómo ha sido nuestra relación, aparte de todo, aparte de que ya nos andábamos dejando. en el 2023, ya andaba dejando al pollo, me rogó, me suplicó, me dijo. ¡Ay, oye, oye, eso! ¿Te acuerdas tu compañero? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¡Ay, qué habladores! Han sido altas y bajas, como todo matrimonio, ¿no? Es verdad. Dije que dijiste, no puedo vivir sin ti, eres los pulmones con los que yo respiro, mi corazón, y todo. O sea, ¿tú qué? ¡Era un video de él y yo de nuestro aniversario! ¿Por qué te metes? Porque estoy viendo que le echas y le echas, y él le... ¡Tú me derogaste! Oiga, no. Como si fuera foto. Oiga, cabrita, espérenme. Es que estaba grabando y esto se me... no sé qué me le pasó el teléfono, se me descargó. Bueno, siguiendo comentándoles que ahorita acabo de bañarme, pero sí me llevó el pollo a comer rico. Yo pensé que se te iba a olvidar de decir eso. No, no, me llevó a comer rico y todo. Mi tía, la primogenita del viejo, nos dio ese regalo, nos dio esa invitación. Ella patrocinó para que el pollo... La tía Marisela. Mi tía Marisela, para que el pollo, pues me llevara a comer menos la guajolota, la guajolota, la guajolota, que es una cosa, ¿verdad? Esa que hay guajolota que se ni se mete para nada. Ah, no, pues con lo coda, ¿qué es? ¿Sí o no? ¿Escodo o no? No, escocidísima. Bueno. O sea, es que hay una pluma en la recota. Oigan, cabritos, entonces todo estuvo muy bien, pero hay una cosa que tengo que quejarme, y tía, si me estás viendo, también te lo digo. Que era para que hubiéramos sido nosotros, no, que el viejo tuvo que ir con nosotros también al aniversario. Sí, y acuérdate que el año pasado no fue, cuando se casaron ustedes, yo estaba enfermo. Ah, pues sí, ¿y eso qué tiene que ver? Por aquí que ir, pues, ¿y qué? ¿Quieres quejarme? Mira. Te lo quería dejar. Ay, mira. Pues, ¿y qué? Ni a la boda le miró. Era para que tú solito dijeras, váyanse solos, es tu aniversario. No, ¿y por qué si yo también quiero a ustedes? Cabrito, les mandamos saludos, mi amor, te amo, dame un beso. Falso. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Vuelve a decir falso, ¿por qué dijiste falso? Pero, ¿por qué estás diciendo si estoy yo grabando el video? Yo estoy haciendo... Así que no.